Hola amigos te saluda el pastor Charlie Martínez me alegra mucho que hayas hecho clic en este vídeo deseo que tu vida sea impactada por este mensaje entremos en la palabra de Dios. Vamos a primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 estamos en semana número 7 de la biblia y la balota estamos abordando temas entre comillas políticos que realmente son teológicos a veces pensamos que Dios no tiene nada que decir a los asuntos políticos pero la verdad es que tiene mucho que decir dice primera de Corintios 6 9 al 10 la nueva traducción viviente no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios no se dejen engañar ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los sodomitas ni los pervertidos sexuales ni los ladrones ni los ávaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios yo sé que es un lenguaje muy fuerte pero recuerden que no soy yo hablando esa es la palabra de Dios a veces evitamos los temas difíciles desde los pulpitos porque causan controversia o porque la gente puede irse de la iglesia o puede dejar de diezmar o lo que sea a veces tememos a esas cosas pero mi responsabilidad como pastor es abordar los temas difíciles porque la biblia los aborda no los podemos evitar y hoy quiero hablarles de la agenda lgbtq y más el tema de hoy es uno que afecta directamente sólo a un pequeño porcentaje de la población entonces muchos quizás se pregunten por qué vamos a abordar este tema desde el púlpito sobre todo si eres nuevo probablemente nunca imaginaste visitar por primera vez una iglesia evangélica y en tu primer visita escuchar un mensaje acerca de este tema si ese eres tú quiero decirte que me identifico contigo estamos en el mismo barco porque cuando yo recibí el llamado al ministerio nunca pensé predicar un tema específicamente sobre la agenda lgbt pero déjenme decirles por qué tenemos que abordar el tema en este año 2024 las encuestas dicen que aproximadamente el 7.6 por ciento de los adultos en eeuu se identifican como parte de la comunidad lgbt pero mire esto es un pequeño porcentaje 7.6 pero para la generación zeta entre jóvenes de 18 a 25 años de edad más del 20 por ciento uno de cada cinco se identifica como lgbtq y más quiere decir que se está desarrollando un cambio generacional además el tema ha surgido a prominencia dentro de nuestra cultura está influyendo en todo está influyendo nuestras leyes nuestros sistemas educativos está influyendo en la forma en que nos comunicamos nuestro lenguaje medios de comunicación está afectando la forma en que entendemos la identidad humana la moralidad y el orden creado y como cristianos no podemos permitirnos el lujo de ignorar las conversaciones que están dando forma a nuestro mundo que están dando forma a nuestras futuras generaciones vamos a ver que esta agenda verdaderamente es perversa en su manera de emplear engaño es perversa en sus objetivos se utilizan muchos juegos de mano manipulación y herejía para vender el engaño literalmente la ideología pervierte y trata de redefinir la verdad de Dios y quiero mostrarles cómo es que podemos mantener una perspectiva divina en cuanto al tema pero antes de hacer eso quiero hacer dos cosas primero dirigirme a la iglesia decirles algo a considerar a medida que a medida que profundizamos muchos estudios sugieren que las personas que luchan con la identidad de género y la homosexualidad a menudo han sido víctimas de abuso y la experiencia que sufrieron puede estar causando confusión e interfiriendo con su desarrollo y su expresión sexual entonces tenemos que tener eso en mente para abordar el tema con mucha cautela y compasión además un estudio revela que el 86% escúchame bien el 86% de las personas LGBTQ y más crecieron en la iglesia wow el 86% entonces no se trata de nosotros contra ellos sino de nosotros contra nosotros estamos acostumbrados estamos acostumbrados a ver el problema como que si ellos estuvieran fallando a la iglesia que si la iglesia les ha fallado a ellos pero tampoco podemos evitar el tema tampoco afirmar el pecado hay que abordarlo pero no sin compasión porque cada ser humano incluido cada miembro de la comunidad LGBTQ y más está creado a la imagen y semejanza de nuestro Criador y merece ser tratado con amor con dignidad y con respeto de hecho la Biblia nos dice que antes de ver la paja que está en el ojo de nuestro prójimo debemos primero sacar la viga que está en nuestro propio ojo si observamos en nuestro texto de apertura no se está hablando sólo de los inmorales sexuales hay muchos más en la lista muchos de nosotros estamos en la lista de aquellos que peligran no heredar el reino de los cielos entonces se supone que debemos ayudar a nuestro prójimo pero no sin antes mirar hacia adentro no sin antes sacar la viga de nuestro ojo porque y me encanta esta metáfora porque como es que te sacas algo de tu ojo cuando cuando tienes algo ahí atorado seguramente lo haces delicadamente lo haces con mucha gentileza delicadeza con mucho cuidado y ese es el punto de Jesús, Él está diciendo afronta el problema pero primero considera como lo harías si fueras tú mismo, como lo sacarías de tu propio ojo así es como debes de abordar el tema así es como debes de afrontar el problema recordando que todos somos pecadores plenamente conocidos pero plenamente amados incondicionalmente por Dios y debemos abordar los pecados de los demás con la misma esperanza y la misma gracia que se nos ha concedido da de gracia lo que de gracia has recibido al igual que Jesús sí, tenemos que ser inquebrantables en la verdad pero incondicionales en el amor y es lo que voy a tratar de hacer, voy a poner mi mejor esfuerzo para hacer eso hablar con la verdad pero hablar con amor también quiero dirigirme a cualquiera de ustedes que se identifique o simpatice con la comunidad LGBTQI más quiero decirte claramente que te amamos, que te damos la bienvenida, que te queremos aquí es un gozo tenerte adorando con nosotros tenemos algo en común, todos estamos buscando la presencia de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas y queremos caminar junto a ti hacia la plenitud en Cristo porque la verdad es que todos estamos lidiando con áreas de debilidad y de quebrantamiento en nuestras vidas pero la sanidad comienza con la verdad conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y la verdad según la palabra de Dios es que cualquier comportamiento sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado lo vuelvo a decir cualquier actividad sexual fuera del diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado entonces el fornicario, el adúltero no es la mejor autoridad para señalar al homosexual al transgénero porque no solamente es una categoría de pecado hay muchos pecados sexuales los heterosexuales pueden fornicar, pueden adulterar igualmente estar fuera de la voluntad de Dios pero alabado sea Dios que nos entregó a su Hijo Jesús lo entregó en sacrificio para pagar por mis pecados y por los tuyos y eso siempre lo tenemos en común que si venimos a Él no tenemos por qué perecer podemos heredar la salvación y la vida eterna solamente clamando al nombre de Jesús alguien dígame amén por favor no confundan mi celo por la verdad de Dios con un discurso de odio esa es otra mentira que el mundo secular nos vende que cualquier contradicción a lo que nosotros preferimos es un diálogo de odio todo lo contrario es un discurso de amor de esperanza lo que el enemigo está queriendo evitar es que avancemos juntos hacia la verdad de Dios de hecho muchos políticos no quieren que tú seas libre porque les gusta sacar provecho de tu lucha quieren seguir haciendo campaña en vista de la lucha de los de LGBT ¿por qué? porque les seguirás dando tu voto mientras tú sigas oprimido ellos siguen en el poder pero en el momento en que tú eres libre ellos pierden su influencia lo mismo ocurre con Satanás él es el acusador él es el destructor es asesino es el padre de la mentira y quiere mantenernos cautivos por medio de la decepción así que hoy quiero desmontar algunas de esas mentiras que se utilizan para vendernos esta ideología perversa mentiras que como hijos de Dios como cuerpo de Cristo debemos rechazar y aquí va la primera para los que toman apuntes debemos rechazar la falsa definición del amor que tiene esta cultura en el mundo actual el amor se ha convertido en uno de los conceptos más incomprendidos más mal interpretados la sociedad ha tomado la palabra amor y la utiliza para justificar todo tipo de perversión sexual escuchamos frases como el amor es amor o si se siente bien debe ser bueno pero mira lo que dice Dios acerca del amor Primera de Juan 4 16 dice Dios es amor el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él te das cuenta que el amor es Dios y el que quiere estar en el amor tiene que permanecer en Dios el amor de Dios no es cualquier tipo de amor es un amor santo puro y sacrificado un amor que busca nuestro mayor bien y por lo tanto nos llama a alejarnos de nuestros deseos pecaminosos no afirma nuestros deseos pecaminosos la cultura por otro lado intenta decirnos que el amor equivale a la aceptación total que si realmente amas a tus amigos y familiares homosexuales o transgéneros los aceptarás en sus términos pero esta versión distorsionada del amor ignora los estándares de Dios de pureza de dominio propio de respeto por el cuerpo el cuerpo que Él creó a su imagen el enemigo ha transformado sutilmente el amor en una licencia para pecar haciendo que lo que está mal parezca correcto y lo que es pervertido parezca natural dice Primera de Corintios 13 versículo 6 el amor no se deleita en la maldad si tú estás afirmando algo malo eso no es amor el amor no se deleita en la maldad no se deleita en el pecado no se deleita en ofender a Dios sino que se regocija en qué cosa con la verdad de ese texto podemos extraer dos cosas que amar al prójimo a menudo implica la difícil tarea de ser honestos con ellos acerca del pecado y ayudarles a escapar del poder del pecado número dos implica que cualquier amor que no esté basado en la verdad de Dios no es amor verdadero es una falsificación del verdadero amor en una ocasión una pareja se acercó pastor qué hacemos nuestro hijo se declaró gay no estamos de acuerdo somos creyentes afirmamos lo que dice la Biblia pero qué podemos hacer le dije número uno tienen que amarlo incondicionalmente amarlo como como ninguna otra cosa en la vida como jamás han amado porque es el único amor verdadero que él jamás va a conocer en esta vida si no se arrepiente porque es un amor falsificado no es un verdadero amor si no está basado en el diseño de Dios yo como un cristiano que cree que la Biblia es la palabra infalible de Dios lo más amoroso que yo puedo hacer por el prójimo es hablarle la verdad de Dios apuntarle a la santidad de Dios no alejarlo de ella déjenme les ilustro así este es un escenario que me inventé pero quiero hacer un punto si hubiese un desfile de orgullo gay en la calle central del pueblo y de pronto viene un camión semirremolque a toda velocidad directamente a estrellarse contra la gente y nadie lo puede ver por encima de la multitud nadie puede escuchar al camión que se aproxima por encima de la algarabía lo más amoroso que yo puedo hacer si yo veo el camión que viene lo más amoroso no es unirme a las porras no es afirmar el mensaje que están dando lo más amoroso que yo puedo hacer en ese momento es hacer todo lo que está a mi alcance para sacar a la gente del camino cualquier cosa que mi mejor esfuerzo para salvar sus vidas sería odioso quizás hasta criminal y la verdad es que hay un camión llamado infierno lo dice la Biblia no lo digo yo que quiere destruir a todos aquellos que practican el pecado y no se arrepienten y no podemos llamarle amor a algo que contradice claramente a las escrituras esto me lleva al punto número dos debemos rechazar la redefinición de lo que es un tema de pecado lo quieren hacer pasar por un tema político en la cultura actual el movimiento LGBT y más a menudo se enmarca como una cuestión política las personas de ambos lados o de todos lados debaten argumentan sobre los derechos la igualdad la libertad la libre expresión el progresismo ha tomado las desvasiones sexuales y las ha desclasificado ya no son pecado de hecho se ha vuelto cada vez común tratar a las personas que practican el pecado sexual como un grupo de derechos civiles los políticos buscan el voto LGBT Q y más haciendo campaña por sus derechos como si fueran una minoría racial una minoría racial legítima como los afroamericanos los hispanos o cualquier otra raza y la verdad es que esto es insultante especialmente para aquellos cuyos antepasados fueron verdaderas víctimas de la esclavitud del racismo y otras atroces injusticias y opresiones poner ahora las preferencias sexuales al nivel de una raza o una etnia heredada es una burla ahora no me malinterprete lo vuelvo a decir las personas todas independientemente de su orientación sexual son creadas a imagen de Dios y deben ser tratadas con justicia con dignidad con igualdad pero tomar la cuestión del pecado y convertirla en una cuestión política tratarlo como un asunto social y no un asunto espiritual es una desclasificación que condena porque porque convierte al transgresor en víctima que estoy diciendo el que comete pecado contra Dios es un transgresor pero si al transgresor lo conviertes en víctima cuando desclasificas el pecado de esa manera lo privas de su salvación porque para ser salvo comienza con el reconocer que hemos pecado y que estamos necesitados de un salvador a ti no te pueden tratar una enfermedad sin antes no la han diagnosticado el diagnóstico adecuado es absolutamente crucial para empezar el proceso de sanidad dice Proverbios 28 13 los que encubren su pecado no prosperan solo los que lo confiesan y lo abandonan recibirán misericordia entonces este evangelio no es un mensaje de odio sino de esperanza porque la gracia de Dios es suficiente para redimir a cualquiera no importa cuán lejos puedan sentirse de él número 3 rechaza a redefinir el matrimonio un ejemplo para argumentar a favor del matrimonio homosexual dentro de un contexto cristiano es la de una unión comprometida y monógama entre personas del mismo sexo en otras palabras que hay de malo dicen que dos hombres que se aman y que se han prometido fidelidad o dos mujeres que se aman y se han prometido exclusividad y han prometido ser fieles entre sí que hay de malo en eso es la misma pregunta que se tuvo que hacer la corte suprema de los Estados Unidos y en el 2015 en un caso legalizaron el matrimonio homosexual pero hay un gran problema con esto el problema es que un poder superior instituyó y definió el matrimonio desde el principio de los tiempos y la Biblia dice que los caminos de Dios son mayores que nuestros caminos los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos no hay mayor autoridad que la de Dios y él ya estableció que el matrimonio es una unión civil específicamente entre un hombre y una mujer y nosotros no podemos redefinir lo que Dios ya estableció por cierto este ejemplo de una unión homosexual monógama entre personas que consienten es en gran medida un ejemplo hipotético porque la verdad es que los estudios demuestran que solo es más menos del 5% de los homosexuales reportan ser fieles a sus parejas en comparación al 75% de los hombres heterosexuales y el 85% de las mujeres heterosexuales que reportan ser fieles a sus cónyuges pero aún así para el 5% veamos lo que dice la Biblia porque con el primer matrimonio Dios estableció el estándar por el cual todos los matrimonios se definirían Mateo 19 capítulos versículos 4 al 6 Jesús respondió ¿quién lo está diciendo? Jesús esto es importante ahorita lo van a ver por qué ¿no han leído las escrituras? ahí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser como ya no son dos sino uno que nadie separe lo que Dios ha unido este pasaje que estamos impuestos a escucharlo en las bodas establece varios principios para comprender el diseño de Dios para el matrimonio en primer lugar el matrimonio es entre un hombre y una mujer es más aquí usa específicamente que el hombre se une a su esposa esa palabra esposa en el original griego significa en el hebreo más bien significa ninguna otra cosa que una mujer femenina biológicamente hablando en segundo lugar este pasaje nos demuestra que el matrimonio está destinado a durar toda la vida no había una cláusula de escape escrita en el primer matrimonio los que estamos casados no deberíamos estar buscando cada excusa para separarnos para divorciarnos debemos buscar cada oportunidad para honrar nuestros votos ante Dios y permanecer unidos y por cierto si estás en tu décimo matrimonio tampoco tú eres la mejor autoridad para criticar a la comunidad LGBTQ y más se tenía que decir y se dijo pero es otro sermón para otro tiempo amén este pasaje también nos enseña que el diseño de Dios para el matrimonio es la monogamía hay muchos pasajes hay muchos personajes bíblicos que tuvieron varias si no numerosas esposas pero del relato de la creación se desprende claramente que el diseño de Dios para el matrimonio era entre un hombre y una mujer que Dios haya visto la necesidad de regular lo que culturalmente era una norma es otra cosa pero su voluntad perfecta era la monogamía otro principio que se establece con este pasaje es que la homosexualidad viola las normas procreativas de Dios cuando Dios creó Adán y Eva el primer mandato fue fructificado y multiplicado era un llamado a procrear es decir a tener hijos algo que es imposible para las uniones entre personas del mismo sexo entonces el mundo puede cambiar sus definiciones puede cambiar sus valores pero nosotros nos mantenemos en el fundamento inquebrantable de las escrituras y concluimos que el diseño de Dios para el matrimonio es perfecto y refleja no sólo su diseño para la procreación y la familia sino también nos revela la realidad espiritual de la relación de Cristo con la iglesia cada vez que me toca oficiar una boda yo les digo a la pareja su matrimonio de hoy en fuera está destinado a reflejar el amor que Cristo tiene para con la iglesia dice Efesios 5 31 como dicen las escrituras el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo y luego dice el 32 esto es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno no podemos redefinir el matrimonio número 4 rechanza a separar a Jesús de la Trinidad déjenme les explico a menudo se argumenta hoy en día que ya que Jesús nunca mencionó la palabra homosexual ya que Jesús nunca mencionó específicamente las cuestiones LGBTQ y más quiere decir que no deben ser muy importantes para Él que incluso hasta son permisibles pero déjenme le digo algo Jesús tampoco mencionó la pedofilia ni el secuestro ni el incesto pero dudo que esto nos lleve a concluir que debemos defender estos comportamientos además es importante recordar que Jesús es un miembro de la Trinidad la Trinidad es Padre Hijo y Espíritu Santo uno son tres y tres son uno hay una unidad una uniformidad compleja pero completa entre la Trinidad las enseñanzas del Antiguo Testamento las cartas de los apóstoles y las palabras de Jesús todas están unidas en su mensaje si notan hace unos minutos Jesús estaba citando del Antiguo Testamento cuando define en sus propios labios también lo que es el matrimonio al definir lo que es el matrimonio también está afirmando lo que el matrimonio no es ¿cuántos están aquí? entonces fue el Espíritu Santo que inspiró el Antiguo Testamento fue el Espíritu Santo que inspiró a Pablo en nuestro texto de apertura donde llama a los que practican el mal a alejarse de sus pecados porque de otra manera no van a heredar el Reino de Dios entonces las enseñanzas de Pablo no son una contradicción a las enseñanzas de Jesús son una continuación de las enseñanzas de Jesús cuando Jesús recita el Antiguo Testamento Él está continuando el mensaje del Antiguo Testamento mira lo que dice Mateo 5.17 Jesús hablando no malinterpreten la razón por la cual he venido no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas al contrario dice Jesús vine para cumplir sus propósitos les digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla entonces no se puede separar a Jesús del Padre y del Espíritu en el tema de la inmoralidad sexual es más Jesús estuvo presente en el Antiguo Testamento incluso en el libro de Levítico cuando Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra debido a sus acciones detestables sexuales es imposible por definición de la Deidad que Jesús pudiera tener una opinión distinta a la del Padre y del Espíritu Santo en el tema de la LGBT y número 5 rechaza ser definido por tus deseos sexuales el mundo que nos rodea a menudo promueve la creencia de que para ser auténticos debemos abrazar todos los impulsos todos los deseos todas las inclinaciones que tengamos pero ¿cuántas veces has querido eliminar a tu suegra? no quiere decir que lo vas a hacer es un impulso que de pronto te llega o te la llevas o te la mando Señor pero no por eso lo vas a hacer seguir a Cristo a menudo significa alejarse de esos impulsos pecaminosos mire lo que dice Mateo 16 24 luego Jesús dijo a sus discípulos si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que cosa tiene que abandonar su manera egoísta de vivir debe tomar su cruz y seguirme o sea debes negarte a ti mismo negarte a ti mismo no es negar quien eres sino descubrir quien eres conforme al diseño y el propósito de Dios para tu vida una de las mayores tragedias de la agenda LGBTQI más es que define a las personas por su sexualidad o por su género percibido o por sus deseos carnales lo cual resulta irónico porque a la vez es una ideología que nos predica tanto contra la cosificación de las personas nos dicen no son objetos precisamente porque no son objetos no deben ser definidos por sus impulsos sexuales no te dejes engañar querido amigo querida amiga fuiste creado a imagen de un Dios santo y no podemos comprendernos a nosotros mismos a menos que comencemos con esa verdad que hemos sido creados a su imagen no podemos encontrar satisfacción a menos que comencemos con ese hecho que somos la creación suprema de Dios y que somos portadores de su imagen solo Dios es criador Satanás lo único que puede hacer es imitar y pervertir y lamentablemente ha tenido mucho éxito al convencer a millones de personas de que sus impulsos sexuales los definen y debieran determinar el curso de sus vidas pero somos más que animales gobernados por instintos sexuales somos la la creación más elevada somos la forma más elevada de la creación de Dios no eres tus deseos sexuales tú eres quien Dios dice que tú eres resiste la tentación de que te definan de esa manera incluso cuando sientas es que naciste así porque ese es otro argumento y cuando alguien te dice es que así nací o qué pasa si así nacieron y nos quedamos pues no sé miren ese ese punto yo personalmente nunca lo argumento porque a mí no me importa si dicen que nacieron así o no la verdad es que todos nacimos pecadores por eso tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús por el Espíritu para salvación aunque sientas que así naciste tienes que nacer de nuevo ahora el movimiento LGBTQI no lo admite pero el sexo se ha convertido en su Dios porque todo lo que Dios crea Satanás lo falsifica Dios es el único que te puede dar completa satisfacción el sexo solo te da satisfacción momentánea pero así como la iglesia cristiana tiene varias denominaciones no solo en los Estados Unidos sino alrededor del mundo están las iglesias metodistas bautistas pentecostales luteranas etcétera la religión del sexo también tiene sus denominaciones está la L está la G está la B está la T la Q o sea cada una de esas es es una expresión diversa que adora al mismo Dios del sexo los cristianos se bautizan para hacer su fe pública los de la comunidad LGBTQI más salen del closet para hacer su fe pública el cristianismo tiene sus evangelistas la religión del sexo también tiene sus evangelistas y busca sus conversos emplea los medios emplea los gobiernos emplea los sistemas educativos las iglesias tienen un ministerio para niños la religión del sexo también lo tiene utilizando las escuelas utilizando la educación sexual la hora del cuento con las drag queens en la biblioteca pública todo para adoctrinar a nuestros hijos pero debo decirlo claramente el cristianismo y la religión sexual LGBTQI más nunca escúcheme bien nunca podrán consolidarse ese evangelio adora el sexo nuestro evangelio adora al único Dios santo y verdadero ese evangelio ese evangelio valora la autoexpresión el evangelio de Jesucristo valora la autonegación toma tu cruz y sigue ese evangelio celebra el orgullo nuestro evangelio celebra la humildad ese evangelio afirma a las personas en su pecado el evangelio de Jesucristo los llama al arrepentimiento entonces debes decidir hoy en qué evangelio vas a creer y a qué Dios vas a servir elegirás el camino de la perversidad que lleva la muerte espiritual o invocarás el nombre de Jesucristo para vida vida en abundancia y vida eterna recuerda nuestro texto de apertura voy a cerrar con esto te voy a llevar al primer texto que leímos 1 Corintios 6 9 al 10 no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios nos engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ábaros o borrachos o insultan o estafan a la gente ninguno de esos heredará el reino de Dios este es un pasaje de malas y buenas noticias la mala noticia ahí está explícitamente es que los malos no heredarán el reino de Dios y es interesante que Pablo lo haya escrito a la iglesia de Corinto porque precisamente se estaban cometiendo todos estos pecados dentro de la iglesia de los Corintios estoy seguro que de aquí también sucede pero la buena noticia viene en el siguiente versículo versículo 11 algunos de ustedes antes eran así pero fueron limpiados fueron hechos santos fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios la buena noticia es esta que Jesús murió por cada pecado en esa lista Jesús murió por cada uno de mis pecados y de tus pecados lo cual significa que eres redimible puedes ser salvo puedes ser liberado del pecado puedes lavarte las manchas y quedar limpio puedes ser puesto en el camino hacia una vida santa piadosa y pura la iglesia de Corinto dice Pablo ahora estaba llena de ex fornicarios ex idólatras ex prostitutas ex homosexuales ex ladrones ex ávaros ex borrachos ex abusadores y ex estafadores y te digo algo hoy es el momento para que tú también rompas con tu vida pasada y la conviertas en tu ex porque porque es la única opción no hay acomodación para el pecado solo hay salvación del pecado en el Evangelio de Jesucristo no hay acomodo para el pecado solo te ofrece salvación del pecado gracias a Dios por su Hijo Jesús que si hacemos como los Corintos e invocamos su santo nombre el nombre sobre todo nombre el nombre de Jesús también nosotros seremos purificados seremos santificados seremos hechos justos y venceremos contra el pecado gracias a Jesús y su sacrificio den el mejor aplauso al Señor si usted lo cree en esta hora póngase de pie conmigo quiero abrir el altar quiero abrir el altar porque aquí hay personas que están luchando mínimo todos conocemos a alguien un familiar un amigo una amiga alguien que está luchando y a quien debemos cubrir con la oración porque la oración del justo puede mucho y a quien debemos pedir al Espíritu Santo ayudarnos para abordar el tema para hablar la verdad en amor con compasión sacando primero la viga de nuestro ojo pero también determinados a sacar la paca del ojo de ellos ese es el llamado de Dios para sus hijos tenemos que hablar la verdad tenemos que afirmar la verdad tenemos que votar conforme a la verdad conforme a la agenda de Dios y no esta agenda demoniaca entonces quiero abrir el altar algunos están luchando y si estás luchando escúchame en este momento no te estamos juzgando te estamos comprendiendo porque la verdad es que todos todos luchamos con la tentación todos luchamos con el pecado y los pecados que yo cometo no son mejores que los pecados que tú cometes todo pecado nos separa de Dios todo pecado nos separa de Dios no te estamos juzgando te estamos comprendiendo y queremos pararnos en la brecha y levantar un clamor al cielo por ti por nuestras futuras generaciones por nuestros hijos por el país devolvernos a Dios no hay otro Dios y no vamos a caer en el engaño de esta falsa religión el sexo es un regalo que Dios nos dio es hermoso es placentero pero dentro del diseño de Dios para el matrimonio todo lo demás es pecado y debemos alejarnos de él entonces todos conocemos a alguien en la lucha yo te voy a invitar a clamar por él o por ella a interceder a Dios que Dios traiga claridad que Dios traiga la fortaleza y la voluntad para fiarse de la mano del Señor escúchame bien si tú estás luchando tú no tienes que ser fuerte ese es el problema has intentado muchas cosas por tu propia fuerza no tienes que ser fuerte él quiere ser tu fuerza él dice solamente ríndeme tu corazón y yo voy a empezar a trabajar en ti eso no es decir que no hay fuerza de voluntad eso no quiere decir que no debes esforzarte quiere decir simplemente que tú vas a poner el esfuerzo pero quien dará la victoria es el Espíritu Santo porque la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora reside dentro de ti si clamas a él él te escucha él inclina su oído y él corre a tu auxilio si lo crees te invito al altar si lo quieres creer por alguien más si quieres interceder por alguien más te invito al altar porque todos conocemos a alguien dentro de nuestro contexto en la lucha y debemos clamar a Dios porque Dios sigue siendo santo no vamos a afirmar el pecado vamos a seguir persiguiendo la santidad de Dios la santidad del que está sentado sobre el trono te invito el altar está abierto adoremos el nombre del Señor al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la gloria El poder, sea el magón Sea la honra, el poder Alguien está sentado en el tonón Alguien vive para siempre y siempre Sea el magón Sea el magón, el poder Sea el magón, sea el magón, el poder Alguien está sentado en el tonón Alguien vive para siempre y siempre Sea el magón, sea el magón, el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 santo eres tú Santo, 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 la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder y Dios nos creó para que le honremos, para que vivamos y que nuestra vida le dé gloria y nuestra vida le dé honra y debemos buscar su presencia y su espíritu para ser empoderados para vivir de esa manera, de manera que honremos a Dios aún con nuestra sexualidad, aún con nuestros cuerpos físicos, está conmigo. La semana pasada mencioné que debemos tener las conversaciones, conversaciones difíciles con nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, ya sea adolescentes o pre-adolescentes, una de las mejores herramientas que jamás alguien puso en mis manos es este libro que yo tengo y yo tomé este libro con el mayor, este libro está recomendado para niños entre 6 y 12 años de edad y quizás usted dice ay es demasiado temprano y uno de los mantras del autor es este, de que en el temor de decir mucho demasiado temprano terminamos diciendo muy poco demasiado tarde, los niños son muy capaces de aprender cosas y si no lo aprenden de usted de una manera bíblica lo van a aprender de otros de una manera pervertida y este libro se llama The Talk o La Charla, lo ordenamos esta semana en cantidad para ofrecerlo a ustedes que tienen niños o nietos, adolescentes o pre-adolescentes y no han podido tener esa charla tan importante con sus niños acerca de la sexualidad y esta es una herramienta muy poderosa, son 7 lecciones, yo me aparté una semana en el verano o lo pueden hacer ahora que viene el descanso de navidad y todo eso de las clases y le dije a mi hijo nos vamos a sentar 15 a 20 minutos en el patio trasero de la casa y vamos a platicar de hombre a hombre y tomé estas 7 lecciones, no es nada complejo, no es nada muy extenso le vas a invertir 15 a 20 minutos por día a tu hijo, a tu hija y van a salir con una comprensión bíblica de su sexualidad y como pueden honrar a Dios de esa manera está en el Vital Shop por 20 dólares solamente estamos recuperando el costo 20 dólares pero es una inversión que jamás te vas a lamentar y bueno para cerrar quiero orar por aquellos que no han hecho una decisión por Jesús repito cuando lo haces Jesús viene a estar en tu corazón su espíritu que lo resucitó de los muertos y ese mismo espíritu te va a ayudar a vencer ante cualquier tentación, cualquier debilidad o quebrantamiento en tu vida o en tu corazón si lo quieres recibir dile Señor Jesús te entrego mi vida y mi corazón me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, te confieso mi Señor y mi Salvador me dedicaré a servirte así que guía mi Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia a ocuparme en mi salvación y a vivir de manera que honre y glorifique mi vida a mi Señor y a mi Salvador en el nombre de Jesús lo pido, amén gracias por conectarte, esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras no olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad bendiciones